Continúa avanzando la visita en Líbano al secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, que inició el pasado domingo y que se extenderá por cuatro días, donde tendrá encuentros, entre otros, con autoridades, el Patriarca Maronita, con la iglesia local, patriarcas y líderes religiosos. Desde hace algún tiempo sostuvo el Cardenal Parolin, al margen de la reunión de los Coloquios por la Paz, que se había sido invitado por la Orden de Malta local a visitar sus obras, que tienen un gran impacto social en la crisis libanesa. Y es precisamente esta situación una de las principales preocupaciones de la Iglesia Católica y, como siempre ha hecho la diplomacia en la Santa Sede, busca ayudar a encontrar soluciones institucionales. El secretario de Estado Vaticano celebró una misa en la solemnidad de San Juan Bautista, patrón de la Orden de Malta en presencia de la embajadora de la Orden del Líbano, María María Cortés y de altos funcionarios del Estado. El Cardenal regresará el 27 de junio para visitar, luego de los centros humanitarios y gestionados por la Asociación Libanesa de la Orden de Malta y participar en algunas actividades caritativas. En declaraciones al noticiero TG2 de la RAI, el Premier Vaticano se refirió a los objetivos de esta visita. La visita tiene otro punto, otro contexto. ¿Cómo explicarle? Dar a conocer más las obras de la Orden de Malta aquí en Líbano. Pero la Santa Sede siempre ha ayudado a buscar soluciones. Y esta visita seguramente nos puede ofrecer esa oportunidad de hacer algo más, pero realmente es difícil. Desde Roma y para Radio María Internacional, este fue un informe de Néstor Pongutapore.